La caída del telón abrió las puertas del Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio a la legendaria activista Mary McLeod Bethune, cuya imagen lleva la firma de la puertorriqueña Nilda María Comas. Soy la primera hispana que hace una escultura de otra minoría. Las cogieron entre miles de candidatos, un honor tan grande que viajó a las montañas de Carrara en Italia a buscar el mármol en la misma cava de donde el maestro Miguel Ángel sacaba su piedra. Pero me dijeron imposible, imposible. Dos meses después la llamaron para informarle que habían encontrado el pedazo más grande de los últimos 35 años. Antes de iniciar su obra se dedicó a estudiar a la doctora Bethune, promotora de los estudios de las niñas afroamericanas, fundadora de una universidad en la Florida, defensora de los derechos civiles, quien se hizo amiga cercana de la primera dama Eleanor Roosevelt y trabajó con su esposo, el presidente Franklin Delano Roosevelt. Mucha gente no sabe, pero ella también escribió muchos de los acuerdos de las Naciones Unidas. La escultora se inspiró en una anécdota de una visita a un jardín de Suiza en que le regalaron una rosa negra. Y dijo, esto es el jardín interracial. Somos todos bellos, todos bonitos, todos importantes. Entonces, pues, cuando ella regresó a la universidad, comenzó a llamar a sus estudiantes, sus rosas negras. En la otra mano lleva el bastón del presidente Roosevelt que heredó tras su muerte. Aunque Nilda María Comas dice que esta es su obra más importante, ella ya es una escultora de renombre. Tiene un taller en Pietrasanta, Italia. Ha colaborado y es amiga del maestro colombiano Fernando Botero. La próxima obra que quisiera trabajar. Sí, el burrito platero. Me encantaría para un parque en Puerto Rico. Para ella no hay sueño imposible y convierte las piedras del camino en obras de arte. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.